Bienvenido gente a otro vídeo más en el canal sobre Starfield Y estaba buscando información para hacer de hecho un vídeo sobre él Sobre cuestiones del juego en general básicamente Y me he encontrado buscando otra información Con algo que me ha llamado bastante la atención Y dije, tengo que hablar sobre esto Porque es un tema que realmente me interesa bastante De forma personal Y me parece que el juego va por ese lado Lo cual me encanta Si bien Starfield como ya todos sabemos Podríamos ir prácticamente un simulador espacial Entre muchas comillas obviamente Porque no es 100% real Aunque se sabe de que se ha colaborado con la NASA Para ejecutar este juego Básicamente el juego nos da muchas propuestas Es decir, podemos ser un simple explorador Vamos a poder craftear Vamos a tener nuestra tripulación Vamos a tener combate Es decir, vamos a tener acción Vamos a tener un montón de cosas Que vamos a poder hacer dentro de este juego Y obviamente también vamos a poder hacer nuestra propia historia dentro de él Pero lo importante O al menos desde mi punto de vista Que creo que es con lo que puede llegar a destacar mucho este juego Es con el lore canon que va a tener Obviamente que nos va a presentar Cuando salga definitivamente Que no queda mucho la verdad Y algo que estaba pensando cuando estaba realizando el video Que voy a subir dentro de unos días Es cuál es su objetivo real de Starfield O sea, qué es lo que nos quiere contar Cuál es la historia que nos quiere contar Detrás de todas estas maravillas Que ya hemos visto que va a tener el juego en sí Y creo que el juego realmente se va a basar en algo bastante filosófico Y es si estamos solos realmente en el universo Es decir, si nos ponemos a ver todos los trailers y gameplays Que se han presentado hasta el momento Nos han mostrado diferentes tipos de vida alienígena Pero ninguna una vida de forma inteligente Es decir, una vida como la de los seres humanos Nos han mostrado un sinfín de planetas Algunos con vidas, otros sin vida Y también nos han mostrado otras criaturas Que obviamente no son de la Tierra Que por cierto, no sé si está la Tierra dentro del juego Lo voy a investigar Ahora bien, lo que sí no nos han mostrado Son seres con vida inteligente Que no sean seres humanos Lo que sí hemos visto son robots Que podríamos decir que son IAS Pero no, digamos, seres orgánicos en general Indagando un poco en todo esto Obviamente me fui a buscar el lore que se ha presentado hasta el momento Y de lo que se habla tanto en los trailers Como en la prensa en general Es que lo que estaríamos haciendo dentro del juego Es buscar artefactos que no se saben de dónde son Es decir, no se saben cuáles son sus orígenes Son artefactos que la humanidad En este caso, no serían de ellos Y quisieran saber de dónde vienen Digamos que son como una especie de tecnología Mucho más avanzada De la que vamos a tener disponible nosotros mismos Dentro del juego Evidentemente todos estos artefactos Que ya se han mostrado dentro del trailer Lo vamos a tener que ir recolectando Mientras vaya avanzando Todo lo que es el modo historia Y vamos a recorrer de esa forma Todo el universo de Starfield O al menos, supongo que la gran mayoría de ellos Y evidentemente todo esto va a terminar En una gran conclusión Es si existe o no La vida extraterrestre De forma inteligente Más allá de la del propio hombre Como digo, creo que el objetivo del juego Es un poco más filosófico Más allá de toda la acción Y de la exploración que pueda llegar a tener Lo que es un tema bastante interesante Y me aventuro un poco a hacer Lo que podría ser una especulación De lo que va a ser el final Y yo creo que va a quedar más que nada Un final abierto Es decir, posiblemente el juego juegue Valga el juego de palabra Con esta gran duda Sin darnos una respuesta Simplemente va a quedar un final abierto Y creo que va a ser lo mejor Porque lo que creo que va a intentar Buscar el juego desde este punto de vista Es que nosotros Entremos en una discusión filosófica Como comunidad Ya sea de Starfield O comunidad gamer en general Si esto se llega a dar de esta forma El juego creo que va a cobrar Muchísima más profundidad Más allá de todo lo planteado Que ya conocemos Que vamos a tener Dentro de Starfield Es decir, lo que nos están mostrando ahora Es simplemente gameplay Y todas las cosas que vamos a poder hacer Creo que lo más importante de todo esto Es el lore En el cual se va a desarrollar el juego Así que bueno gente Creo que nos espera realmente Un juegazo En cuanto a materia de lore O al menos Eso es lo que yo especulo Espero que sea de esta forma Y es más Hasta me encantaría sorprenderme Muchísimo más Como les digo Dentro del trailer Ya hay varias pistas al respecto E incluso se puede ver algo Que parece ser una especie De skin alienígena No sé Sería bastante curioso Que desarrollen un poco más A fondo Todo este tema Dentro del juego Me gustaría saber Qué opinan ustedes Respecto de todo esto Sé que es un tema Un poco medio raro Un tema medio UFO Dentro de lo que es Un canal de gaming Pero seguramente Más de uno Tenga su propia teoría De lo que puede llegar A tratar el lore De Starfield Y me gustaría Que lo dejen en los comentarios Gracias por mirar Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!